Bienvenidos una vez más al canal de HD Tutoriales, mi nombre es Tomás Paez y en el video de hoy les voy a enseñar a cómo activar el panel frontal para que no estén renegando así como estaba renegando yo hace un tiempo de que tenía que estirarme hasta el final para desconectar el auricular y conectar el parlante después lo mismo, quieres jugar y tienes que sacar los parlantes, vuelve a conectar el auricular y la verdad que es algo molesto y también lo bueno que tenemos de panel frontal es que hay una opción donde podemos obtener el auricular conectado atrás o el parlante y adelante podemos tener otra cosa también y al mismo tiempo reproducen el sonido los dos dispositivos de audio así que la verdad que está bastante bueno, sin más basta de palabras comencemos con el video Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir al administrador de sonido que si no lo tienen acá como no me aparece a mí en este momento tocamos en este botón donde dice mostrar iconos ocultos y aquí nos va a aparecer el administrador de sonido simplemente tocamos clic derecho a administrador de sonido si ustedes por casualidad no tienen el administrador de sonido puede ser que les falte un driver para actualizar o lo tengan de otra forma pero tienen que tener un administrador de sonido el mío es realtech HD bien, en la descripción del video y acá arriba a la derecha les va a estar apareciendo un video donde yo enseño como actualizar los drivers y la verdad que lo recomiendo al 100% porque cuando actualizamos los drivers le estamos dando una opción a la computadora para que, digámoslo así, se optimice más así que bueno, sigamos con el tutorial el panel frontal me aparece aquí con un color bien, antes a mí me aparecía todo como gris apagado y ¿cómo lo activé? me fui a la tuerca de acá abajo y acá dice deshabilitar la detención del conector hembra del panel frontal bien, estaba así acá está apagado lo activé y listo, ya pude conectar todas las cosas pero ¿qué pasaba? conectaba, qué sé yo, el parlante y ya no escuchaba de los auriculares entonces ¿qué hice? bueno, le di a aceptar esto y me fui a esta tuerca que está acá arriba y estaba en esta opción haga que los dispositivos de salida frontales posteriores reduzcan dos secuencias de audio diferentes simultáneamente bien, quiere decir que si hay dos dispositivos de audio uno se va a escuchar y el otro se cancela bien, entonces acá yo activé esta opción silencia el dispositivo de salida posterior cuando se conectan los auriculares frontales lo activé, listo y se escuchaba de los dos lados la verdad que fue fantástico y está bastante bueno cuando ahora que está de moda reaccionar pueden conectar dos auriculares y las dos personas pueden escuchar todo bien, así que está bastante bueno ¿cómo se verifican esto? poniendo cualquier cosa, simplemente tocan acá y acá le van a ver que reproduce el sonido de un lado y del otro yo voy a hacer la prueba voy a conectar ahora el parlante voy a poner el sonido bien, salen los parlantes así que está bastante bueno ahora voy a escuchar de la auricular y exactamente funciona de 10 así que nada, hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós gracias 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 gracias